frases de steven ken sobre la vida el amor el miedo y la literatura el famoso escritor estadounidense steven adwin que en 1947 hectáreas vendido más de 350 millones de copias de sus libros ha publicado más de 60 novelas siete de las cuales fueron bajo el seudónimo richard buckman y por si fuera poco ha escrito alrededor de 200 cuentos la mayoría de los cuales ha sido publicada en colecciones de libros muchas de sus novelas de terror ficción sobrenatural y suspenso se han adaptado al cine series de televisión y cómics en 2015 king recibió la medalla nacional de las artes de la fundación nacional de las artes de los estados unidos por sus contribuciones a la literatura una vida sin amor es como un árbol sin fruto los monstruos son reales y los fantasmas también son reales viven dentro de nosotros y a veces ganan puedes deberías y si eres lo suficientemente valiente para empezar lo harás cuando todo lo demás falla abandónalo y ve a la biblioteca solo los enemigos dicen la verdad los amigos y los amantes mienten sin cesar atrapados en la red del deber si has entregado tu corazón ya has perdido una criatura sin corazón es una criatura sin amor y una criatura sin amor es una bestia los libros son magia única portátil la cosa debajo de mi cama esperando agarrarme el tobillo no es real lo sé y también sé que si tengo cuidado de mantener mi pie bajo las sábanas nunca podrá agarrar mi tobillo no me des lo que pido dame lo que necesito el francés es el idioma que convierte la suciedad en romance mentimos mejor cuando nos mentimos a nosotros mismos el verdadero amor siempre sucede en un instante en el año 2025 los mejores hombres no se postulan para presidente corren para salvar sus vidas el verdadero dolor es tan raro como el verdadero amor el talento es algo maravilloso no lo dejes de lado debes recordar que mientras juzgas el libro el libro también te juzga a ti nadie vive feliz para siempre pero dejamos que los niños lo descubran por sí mismos las personas que se esfuerzan por hacer lo correcto siempre parecen enojadas un hombre con una buena esposa es la más afortunada de las criaturas de dios la vida es una rueda y si esperas el tiempo suficiente siempre regresa a donde comenzó la disciplina y el trabajo constante son las piedras sobre las que se afila el cuchillo del talento hasta que se vuelve lo suficientemente afilado con suerte para cortar incluso la carne más dura nadie puede ser tan perezoso intelectualmente como una persona realmente inteligente la confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso las cosas más importantes son las más difíciles de decir la batalla entre el bien y el mal es infinitamente fascinante porque somos participantes todos los días el amor no es suave como dicen los poetas el amor tiene dientes que muerden y las heridas nunca se cierran todo lo que necesitas hacer es mantenerte firme y creer no hay nada tan humano como el hambre fue la posibilidad de la oscuridad lo que hizo que el día pareciera tan brillante el talento nunca es estático siempre está creciendo o muriendo no hay nada tan brillante 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 no hay nada tan brillante